Señoras y señores, hoy en Pura Pasión estrenamos nueva sección, la cual estará disponible para que ustedes la puedan disfrutar a lo largo del próximo mes de aquí y hasta abril. Damos la bienvenida, nada más y nada menos que con toda la información de las notas calientes en el deporte, ¡mi querido Lupillo! Buenas noches, señor. Lupillo Morán, para servirle a usted, a Dios y a todo el público de Pura Pasión, amigo Mike. ¡Mi querido Lupillo, cómo estás? Muy bien, muy contento de estar. ¿Quién te enseñó a hablar así o qué? ¿Es de la onda de Prince usted? El señor es mi maestro. Es tu maestro. Señor, cómo no. Es el mismo generacional entre usted y yo. ¡No, no! ¡¿Quién te enseñó? Me enseñó a hacer la sincruesa. No, ese fue… Pero la voz. Ese fue Julio Morán. Ese fue Julio Morán. Ese fue Julio Morán. ¿Ese fue Julio Morán? No, no, no. Yo quiero decir que en estos momentos estamos… El que está ahí, mire, la mano que se ve es el productor que se aleja. Estamos bajo las órdenes en estos momentos. No le agarren la mano, le está agarrando la mano. Comandando este barco llamado Pura Pasión, mi buen amigo Tulio Zerdán. Yo creo que se está hundiendo de primer minuto el barco. No, no, pero oiga, a ver. Oye, Lupillo, nos vas a presentar las notas calientes del deporte. Claro. ¿Y dónde están las… Pero qué. Me pueden apoyar con las paletitas, por favor. A ver, aviéntale uno al señor para que… Dice que esté aquí. Van corriendo. Van corriendo. ¿Cómo se llama? Van corriendo por mis paletitas, señor. Ah. Pero es que yo le… ¿Cuál es la dinámica, por favor, Miguel? Le voy explicando. Sí. La nota caliente consiste en que calificamos precisamente la nota. Una llama es caliente, dos es ardiente y tres es candente. Vamos a calificar… Yo traigo traje de bomberos, señor, no se preocupe. Ah, pues qué bueno, señor. No lo voy a quemar, así es que ya. Y si no, por acá atrás yo creo que tenemos una manguera de sobra, por si acaso. No se preocupe. No, usted no se preocupe, pero justo vamos a calificar… Hay que cuidar el agua, acuérdese. Vamos a calificar el deporte, señor. Adelante. Yo no podía venir a este programa sin algo deportivo. Fantástico. A ver, este… Producción. Muchas gracias, mi querido Georgi. Ahí va, gracias. Muchas gracias. A ver, Lupillo, por favor, nos puede… ¿Cómo es la dinámica, por favor? Mire, señor. Esto es caliente, candente y ardiente. Perfecto. Va, es nivel uno, nivel dos y nivel tres. Perfecto. Esto es como las salsas de las alitas, muy bien. Claro. ¿Qué les parece si iniciamos hablando de lo deportivo? Porque justamente… Adelante. ¿Qué nos traes hoy? Travis Kelsey. Ah, yo tengo la infección preparada. ¡Claro! Travis Kelsey. Oye, espérame, Brasil-México, ¿qué? Míjese, que estamos en lo caliente. Adelante. Señor, yo le pregunto a usted quién es Travis Kelsey. Dígamelo. Espérate, 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 otra vez. ¿Me repites lo que le dijiste? Señor, ¿quién es Travis Kelsey? No, 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 lo que le dijiste. Yo le pregunto. Señor, yo le pregunto a usted quién es Travis Kelsey. Porque no le diga qué tiene que decir él. No, no, no. Que salga a usted. Es así. Señor, le pregunto. Ahora sí, es todo un opinión. A ver. Pero así de fuerte. Señor, le pregunto. Eso. Ahora sí. Eso, eso, eso. ¿Quién es Travis Kelsey? El marido de Taylor Swift, ¿no? Ah, sí, mero. Estamos en la misma sincronía. No, no, no. Estamos en la misma sincronía. No, no.